y en esta mañana nos vamos a enlazar con mi compañero Jaime Gutiérrez porque está haciendo la 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 verdad una labor que admiramos muchísimo para un hombre y es hacerse una mastografía hoy en la lucha contra el cáncer de mama. Jaime, muy buenos días, ¿Cómo estás? Hola, Marianita, ¿Cómo estás? Muy buenos días, en efecto, hoy diecinueve de octubre, día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, en efecto, nos encontramos con la doctora Carmen Castillo, que agradecemos infinitamente su espacio, su atención para la gente de Vuelve a la Vida, pues normalmente cotorreamos que la panadería, que la gente, que el zócalo, que la macroplaza, hoy requiere y sí pido mucho respeto ante el contexto y lo que van a escuchar y ver en este enlace único. Hay que aprovecharlo y tener conciencia de lo que vamos a vivir en este momento, ya que yo, a través de la doctora Carmen, estaremos en una explicación detallada de cómo se hace una mastografía. Ojo, cáncer de mama en las mujeres, pero los hombres tienen un mínimo porcentaje y también es de cuidado. Doctora, antes que nada, buenos días, gracias por su espacio, gracias por su tiempo. ¿Cómo van los números? Van a la baja, van a la alta, hombres y mujeres. Desafortunadamente, en los países en desarrollo vamos a la alta. en los países ya desarrollados, afortunadamente el tamizaje de mama ha hecho que las muertes disminuyan, pero en México, en América Latina, desafortunadamente estamos a la alza. De manera que si antes teníamos una, un chance de como dos en ocho, ahora tenemos casi, casi 2.7 en 10 mujeres que pueden padecer cáncer de mama. Y lo más triste, lo más triste es que está siendo más común en mujeres más jóvenes. Antes la estadística consideraban arriba de los 25, ahorita está considerando arriba de 20. Veracruz, tercer lugar, causa de muerte por cáncer de mama, tercer lugar. Ahora bien, doctora, esto es de hombres y mujeres, que como yo tengo que venir como hombre, o en este caso las mujeres, que como tienen que venir preparados para hacerse esta mastografía, que no deben de traer, que no deben de tener. El paciente debe de venir aseado, pero sin talco, sin perfume, sin crema, solamente. Muy bien, pues vamos a ver en este momento a través de la señal de Telever, Vía Vuelve a la Vida, cómo se hace una mastografía, en este caso yo como varón, pero también es de la misma manera como en una mujer, ¿no? Lo mismo, es el mismo, la misma técnica. Tenemos este equipo, que ahorita van a ver cómo funciona, tiene un tubo de rayos X con muy baja radiación, no deben tener temor por eso, es una radiación controlada muy baja, incluso menor a la que recibimos por exposición al medio ambiente, una paleta compresora muy necesaria para tener un mejor resultado de la imagen y el receptor de imagen. Muy bien, pues adelante manos a la obra en este momento, Abby, el flaco de oro que me auxilia, y Esperanza por supuesto aquí, de este lugar, nos van a explicar y vamos a hacer, vamos a ejemplificar lo que es una mastografía, que se hace en hombres y en mujeres, atención hombres, esto no es de mujeres, aquí a un lado el machismo, esto es general y puede ser la diferencia a que vivan o no lo haga. A ver, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Paradito aquí, yendo hacia acá. Ay, voy a pedirle a la doctora que me detenga el micro, gracias doctora. Ay, ya le sabe, ya le sabe. Muy bien. Vamos, el equipo se apunta a la altura que nos necesita el paciente. Sí, vamos a descubrir la mamá a realizar. ¿Qué es el pecho? Así, mamá izquierda, bien de frente, relaje sus hombros, toco. Voy a empezar a comprimir. ¿No mucho? Esa compresión, ¿qué tanto es? ¿Hasta dónde duele? Tiene que tener, el equipo nos da un margen y también nosotros tenemos que ver hasta dónde, sin lastimar al paciente también, tiene que ser una compresión adecuada. Ok, ¿después? Incómodo, pero no doloroso. Incómodo, pero no doloroso. Aclaramos, no duele. Ok, muy bien. En esta sería lo que es la cráneo caudal, son dos tomas de cada mamá que se tienen que realizar. ¿Qué tiempo duran? Eh, más o menos. Más o menos de un minuto lo que es. Ok, cada uno. Muy bien. La exposición son segundos. La exposición son segundos. Son milisegundos. Ok, perfecto. Tardamos más en acomodar al paciente. Ahora viene la otra proyección. Ahora después de esto, de la compresión, ¿qué sigue? El equipo se ajusta a la altura, pero también se angula para la distinta proyección. Ah, ok, se mueve. Ajá. Ah, y como decimos por ahí, tanto parado como acostado, ¿no? Así es. Esta proyección es importante para ver la axila. ¿Por qué la axila? Ok, para la axila. Tenemos los ganglios. Los ganglios. De importancia que drenan la mamá y es donde se estaciona el cáncer. ¿Se preste? Relaje su hombro. Como que se acueste hacia este lado. Ahí. Pues es que se conecta, ¿no? Obviamente, estamos conectados. Ok. Voy a empezar a comprimir. Sí. Ahí está. Ahí llevamos dos acciones, ¿no? Ajá. Sí. Ahí llevamos dos acciones, entonces, ¿no? Básicamente. Sí. Sí. ¿Qué sí? Ah, ¿ya todo? Exacto. En noviembre se celebra la lucha contra el cáncer de próstata, que es el cáncer que más afecta a los varones. Los varones también tienen sus métodos especiales de estudio. Su antígeno prostático, una vez al año, es un estudio en sangre, y se lo deben hacer varones mayores de 40 años. Si hay sintomatología, empezamos con ultrasonido, y dependiendo de los hallazgos, seguimos en la investigación para la pesquisa oportuna del cáncer de próstata. Así que no olviden los varones también checarse el próximo mes. Muy bien. Pues ahí está este reporte, este contexto, esta ejemplificación. Incómodo, pero en lo más mínimo duele. Dos posiciones, un minuto cada uno, punto se acabó de ambos lados. Esperanza, gracias. Por supuesto, doctora Carmen Castillo, por supuesto. También muchísimas gracias a Londra también por las facilidades. Pues Mariana, Berenice, amigos de Vuelve a la Vida, más claro, ni el agua.